Llegó una nueva función a WhatsApp y yo te la voy a mostrar. Hasta el momento está disponible para iOS, pero muy pronto también va a llegar para Android. No se preocupen, nos va a hacer las cosas más fáciles para poder encontrar cosas más fáciles en WhatsApp y que no se nos complique tanto buscando. Si te interesa y querés ver de qué se trata esto, quédate en el video. Lo que vamos a hacer es apretar en WhatsApp y ahí una vez que entramos vamos a ver que está la lupita y dice buscar. Ahí vamos a escribir, por ejemplo, yo voy a buscar amor y ahí me va a dar opciones. Fotos, GIF, enlaces, video, audio, por ejemplo, yo voy a apretar en GIF. Entonces ahí me van a salir todas las GIF que me mandó él. O también puedo poner fotos, a ver qué fotos me mandó y ahí me salen las fotos. Así sea que haya sido individual o si yo tengo un grupo compartido en él. Es todo el movimiento de las cosas que me mandó y también te lo pone por fecha. También otra opción que tenemos, por ejemplo, yo quiero buscar, a ver, GIF. Vamos a poner GIF. Entonces yo quiero buscar las GIF que me mandó, bueno, acá me van a aparecer todas las GIF que hay que me ha mandado. Quiero poner las GIF que me mandó Mónica, mi amiga. Entonces pongo Mónica, ves, y ella solo mandó esta GIF. Entonces me sale directamente esa GIF. Si yo la quiero ver, me va a tirar adentro del grupo donde estaba esa GIF y ahí yo puedo ver la GIF y de ahí compartirla o lo que sea. Si yo quiero ver otra cosa, por ejemplo, que me mandó Mónica, entonces voy a borrar esa parte de ahí. Y quiero ver, a ver, qué enlaces me mandó. Bueno, acá están todos los enlaces que ella me mandó. Ya sea en grupos o personales, te aparece todo lo que esa persona te mandó. Eso está muy bueno porque es mucho más fácil poder encontrar cosas. Por ejemplo, querés ver documentos. A ver, ahí te aparecen todos los documentos que te mandaron. Bueno, acá me mandaron poquitos, pero esos son los documentos que te mandaron. O si querés poner, por ejemplo, ser más específico, poner un documento. Por ejemplo, acá dice hogar. Entonces yo escribo la palabra hogar y ahí me va a salir el documento que es relacionado a hogar. Entonces te hace todo mucho más fácil poder encontrar las cosas que tengas en el WhatsApp y no tener que entrar persona por persona. Porque, le voy a mostrar, si vos entras al WhatsApp, entonces acá en la persona vos apretás en el nombre. Y en el nombre ahí te sale, tenés las opciones archivos, enlaces y documentos. Entonces apretás ahí. Pero ya es como que tenés que ir entrando. Después tenés enlaces. Ves, acá mismo ya tenés las opciones para apretar. Pero es como que ya tenés que buscar a la persona, entrar en la persona, apretar en la persona. Y hasta acá llegamos con el videito de hoy. Primero quiero agradecerle muchísimas gracias a todos los nuevos que van llegando al canal. Cada vez somos más y más. Estoy súper contenta. Muchas gracias a todos los que me están yendo a seguir también en Instagram, que cada vez somos más. Falta muy poquito para poder llegar a los 10K, que era mi meta. Así que se viene más sorteo. También por Instagram estoy haciendo un sorteo de tarjetas. Anda a mi feed o a mi post, a mi perfil. Y ahí vas a encontrar una foto donde digo los pasos a seguir para poder participar con tarjetas. Pero si llegamos a los 10K en Instagram, voy a sortear aún más. Y va a ser directamente para festejarlo por YouTube al directo. Así que estén muy atentos a eso. Y también les quiero recomendar el canal de mi amiga Gaby Salvatore y más. Está un poco loquita, pero es muy divertida. Pasen a verla, no se la pierdan. Y muchísimas gracias a todos. A todos por su gran apoyo. Estoy súper feliz de cómo estamos creciendo, del apoyo que me dan, de cómo comparten, de cómo me dejan comentarios, que participan de las cosas que yo voy poniendo en las historias. Estoy súper, súper feliz. Muchísimas gracias de corazón. Si sos nuevo por acá, es la primera vez que me ves. Te invito a que aprientes este botoncito y te suscribas para ser parte también de nuestro canal. Y por este otro lado te voy a dejar un videíto. Por si todavía no lo viste, regálame un like. Muchísimas gracias. ¡Chau!